Grupo Cero Televisión ¿Qué tal Norma? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas tú? Bien, bastante bien, bastante bien. Hay que decirlo, seguimos felices, trabajando y haciendo un montón de cosas, así que contenta. Bueno, me alegro. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo va esta cuestión de los cuentos? ¿Qué recepción tiene? ¿Qué recepción tiene? Bueno, queridos espectadores, podéis escribir a Norma para ir informándole que está muy contenta cuando le comunicáis ahí un poco, que os estáis alegrando con la escucha. Pero vamos a mirar, espera, Norma. Voy a mirar porque sé que tenemos efectivamente seguidores puntuales, que son, por ejemplo, Jacintia, Silvia Lachom, que está siguiendo. Después tenemos también a Arelis, también, que está muy contenta. Por ejemplo, el último, que era Irún fue mi frontera. Vamos a leer un poco los comentarios. Maravilloso, que hay un comentario de Silví, que dice, sí, es maravilloso. Uno de mis bisabuelos participó en la construcción de esta vía del ferrocarril, como pica piedra. Su hijo, mi abuelo, nació por ahí. Jacintia dice, buenas noches, Silví. Y después, buenas noches, Jazz, qué cuento, me encanta, muy bueno. Límites y apertura a otra vida, muy lindo. Y qué manera de escribirlo. Dice Jazz, Silví Lachom dice, buenas noches. Y Carlos Latorre dice, buen programa de poesía de esas dos mujeres poetas, Clemence y Norma, haciendo esa última la que da nombre al programa Los cuentos de Norma. Y el cuento trata de Irún fue mi frontera. Y otra persona que también hace un comentario, que no sé muy bien, no sé muy bien, Areris, no sé muy bien quién es. Pero bueno, que tenemos nuestros seguidores. El cuento fue visto, te voy a decir, creo que 200 veces, ¿no? Vamos a ver, bueno, 180, ¿ok? Y que sigue rulando. Entonces, lo que es interesante es que siga rulando. Sigue. Muy bien, bueno, te voy a decir que escribí un cuento que se llama Un sueño más. Guaya. Un sueño más. Un cuento más, ¿no? Es como un sueño más, un cuento más. Sí, quiere que te lo lea. Sí, sí, claro. Sí. Mi suelo se defonda continuamente, noche a noche. Sin embargo, las sábanas se estiran cada día en mi dormitorio. Se ordenan las cosas para el día, y al uno sigue el dos, y así me pongo en contacto con una realidad. Pero una inconstancia que no prospera intenta siempre arrancarme las vendas de los ojos y entro en el otro lado de mi mundo, donde mis pisadas no encuentran apoyo y tengo que extenderme en un horizontal que me impone la cama, después de despedirme de todos los que, de todos, para sumergirme en mi noche donde también habito y en la que puedo entrar cada vez que sueño. El establecimiento estaba junto al mar. La pálida luz de la luna se colaba en las habitaciones a las que se llegaba subiendo una escalera de ladrillos. En el piso de abajo estaba la taberna, donde colgaban cartas de comidas y se escuchaban los susurros de los parroquianos, que siempre tenían un matiz de obscenidad. Los sábados y domingos bailaban entre olores cálidos que subían de la cocina y los pasos de baile, y ese pateo se escuchaba a través de los muros que repiqueteaban en mi cabeza como tambores enloquecidos. La melodía de compases frenéticos se extendía, deslizándose como un sueño hasta la orilla del mar para jugar con las olas. Era un lugar propicio para sacar a flote las imágenes entrelazadas bajo la luna, un lugar donde el tiempo se extraviaba como cuando el amor se pierde en un indolente río de caricias y de besos, con sonidos de graznidos de gaviotas sobrevolando el cielo. Una rutina se establecía con la misma inmovilidad de un espejo en la oscuridad todas las noches, cuando la conciencia deja de guiar la vida y comanda lo invisible. Un hermoso paisaje que es inútil fingir olvidarlo, con los acantilados amenazando un derrumbo imposible entre la trampa voraz del oleaje y los encuentros en donde los amantes encierran el tiempo, mutilando el calendario. Y de pronto, una rajadura ciega en el cielo anunciando el huracán que arrasaría con todo, hasta no dejar ni un bloque de cemento intacto, entre el estallido de las carnes y la sangre salpicando a los muertos que saldrían volando por los aires. Pequeños hombres diseminados, escenas de juegos infantiles, con una horqueta de árbol tensando elásticos estirados, y luego soltando la piedra que horadaría la roca en ese patíbulo nocturno. Quedaban atrás las huellas de las sandalias en la arena, la lumbre en las cabañas, y todo el pueblo quedó envuelto en un silencio de sangre. Había pasado el huracán y la calma volvería al lugar, que ya no sería sino otro lugar, y quedaría atrás el espejismo de lo que fue. El lugar sería invadido por pájaros muertos, sin corazones, latiendo, y la lluvia se extendería para lavar los cuerpos imposibles de resucitar porque habían perdido la memoria. Y después vendría otra luz y serían otros los que reconstruirán las ruinas y arrojarían sobre esos despojos las flores negras del martirio, pero nosotros ya no estaríamos. Nunca supimos por qué, si fue el amor o el miedo metiéndose en la vida como fantasmas con garras, imponiendo todas las metamorfosis posibles, pero salimos del horror con empecinamiento, desnudos, entre las hojas cómplices de los árboles que nos guiaron, entre las lentas pantallas del follaje, hasta otro país donde se podía volver a escuchar el latido de los pechos, y lejos, muy lejos de esos resplandores que anunciaban como filamentos eléctricos la amenaza de extinción que nos amenazó como si fuese que habíamos estado en el revés de la tierra. Y allá, más abajo, el chasquido de pieles olas, chocándose con huesos solos, el grito del hombre infuriado, el tumulto del saqueo, el susurro de las plegarias, en ese lugar que ya no veríamos nunca más. Toda la soledad del mundo cayó de pronto sobre mi cama, y en esa pesadez abrí los ojos y desperté junto al rayo de sol que iluminaba el cuarto, el sonido de la radio que oficiaba de despertador, y escuché voces y pasos en la casa adivinando ciertas andanzas cotidianas, y el despertar acallaba esas imágenes enardecidas de la noche cuando soñaba, y todo se volvía muy lejano hasta alcanzar las márgenes del olvido. Oh, la gloria oscura del sueño desvaneciéndose en el despertar, perdiendo de a poco esa gracia de ser hechizada por una hoja caída sin arrebatos en la calle, con la que tropecé, y una gota de lluvia que se deslizó lentamente por mi cara esta tarde, antes de que viniera la noche, que desapareció entre el día y los sueños, y que se transformó en ese fascinante temporal de destrucciones entre dioses de carencias, suplicando un argumento más, una ficción que envuelva mis noches en el terror de una gloria oscura, una blasfemia arrojada de tanto en tanto para mi extraña insatisfacción que nunca encuentra la palabra suficiente para nombrarme, y se va por allá, no sé a qué mundo, y se pierde entre las sombras de la noche, como se pierde la luz en la lluvia que se aleja con el furor de un huracán, para volver a repetir su jadeo en mi respiración alterada que me ahoga, y me lleva a despertar de repente en un mundo verde que destila el aroma de lo que vive, que cruje burlonamente y me saca la lengua mientras me aplasta contra el muelle colchón de mi cama, despidiéndome de las sombras que no soportaron ese encuentro inaguito que tuve en esa tarde con una hoja de invierno y el peso de una gota de agua. Muy bien, bravo, bravo por ese sueño, antes del sueño, el sueño y el después del sueño. Sí, es una secuencia, ¿no? Es una secuencia, pero qué bien, qué sueño devastador, catastrófico, ¿no? Parecía así, como se llama el maremoto, ¿no? Un maremoto, ahí... Sí, un tsunami, ¿no? Un tsunami, sí. Un huracán que lo destroza todo, ¿no? Y entonces los cuerpos vuelan por el aire y asemejan el fuego infantil de tirar con la gomera, ¿no? Y salen los cuerpos estallados. Bueno, sí, eso, soñé eso. Y después, ¿viste cómo el disparador fue la tarde? El disparador del sueño fue la tarde, porque en la tarde me encontré con una hoja de invierno caída en el piso y una gota de lluvia que me lo aló sobre mi cara, ¿no? Sí. De la gota de lluvia fui a parar al huracán. Sí, lo indiferente y lo reciente, ¿no? Sí, sí. Ahí está, ¿no? Sí. Ah, sí, la materia utilizada. Esa cuestión del despertar también, ¿no? Ese salto que uno... Esos momentos del despertar, ¿no? La gloria oscura del sueño desvaneciéndose en el despertar. Sí, pero bueno, enseguida se recompone, ¿no? Está en su cotidianeidad. Escucha los pasos, la radio, la luz del sol, ya está enseguida ubicada ahí en su lugar. Y poco a poco, entonces vuelve, vuelve, ¿no? Porque ahí ya te tiraste otra vez ahí una reflexión, Ah, sí, una reflexión ahí después del sueño. Sí. Sí. Porque dice, una ficción que envuelva a mis noches en el terror de una gloria oscura, una blasfemia, y ahí me voy, ¿no? Hacia mi insatisfacción, que nunca encuentra la palabra suficiente para nombrarme, ¿no? Y se va por allá, no sé a qué mundo, y se pierde en las sombras de la noche. Bueno, sí, qué lindo, ¿eh? Al final... Sí, sí, y el tiempo, ¿no? Dos veces nombras también el tiempo de una manera diferente para asociarlo al amor dentro del sueño. Ah, sí, sí. Dos veces estás ahí asociando el tiempo. Sí. Que los amantes, un poco, en el calendario, digo, ¿no? Tienen el tiempo, alteran el calendario. Sí, pero también lo de las caricias, ¿no? Del tiempo con los amantes, con las caricias, eso ahí está buenísimo, ¿no? Porque realmente siempre es una sorpresa. No es que te imaginas por dónde va a tirar la escritora, ¿no? Sino que te has a seguir y siempre como una pequeña explosión a ver dónde me lleva, qué voy a descubrir. Sí, bueno, ese es el encanto, ¿no? Ese es el encanto de la escritura, de dejarse llevar ahí, ¿no? Sí, bueno, pero me imagino que hay unos que se dejan llevar y que no pueden producir esas novedades. Ajá. Que vuelven a caer en ese camino ya trazado por otros, ese camino donde... Sí. Que la novedad tampoco es fácil dejar que se produzca. No, claro, claro. También hay un pensamiento del escritor, ¿no? Atrás de todo esto. O un pensamiento, o una reflexión, o un contacto más íntimo, ¿no? Entra en una intimidad con uno mismo. Ajá. Porque además de la anécdota, está ella ahí, ¿no? Diciendo todo esto que dice, asociando ahí, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Sí. Bueno, y se van desnudos, caminando ahí, ¿no? Ajá. Y otra realidad, ¿no? También ahí. Ah, eso también, ¿no? La realidad cuando entra, cuando va a llegar a su sueño, ¿no? Donde empieza y que ahí ya se sabe que se separa de esas dos realidades, ¿no? Que se va a erigir una sola, vaya. Sí, sí. Pero me abre la escritura, me abre otra, ¿no? La reflexión también, ¿no? Y otros paisajes, surgen otros paisajes, ¿no? Porque ya los veo a ellos saliendo del maremoto y caminando entre las sombras del refollaje hacia otro lugar, ¿no? Y entonces a un lugar donde todo está vivo. Porque salió del lugar donde todo moría, los cuerpos. Y pasaron de ahí a un lugar donde todo estaba vivo, ¿no? Y el grasnido de los patos en la laguna. Muy bien, así que esperamos que dentro de poco podamos leerlo. Nosotros también, no solamente tú, que nosotros también queremos leerlo. Mira, como lo que podemos hacer con estos. ¿A dónde vamos, entonces, Norma? ¿A dónde vamos? No sé, elige tú, a ver. Segundo, tercero. ¿El segundo, el tercero? No, el celeste, sí. ¿El celeste? ¿El pertenezco? A ver, sí. Sin ninguna respuesta. Sin ninguna respuesta, cierro el libro que arrojo como un cuerpo extraño como un cuerpo extraño, horadando el silencio, rompiendo los dioses blancos de la carne, acurrucados en axilas húmeras de aliento. Ningún caballo heroico cruzando la batalla, donde se recuperan los templos extinguidos y reinan escombros de máquinas que han sido, donde no se encaminan la corrosión ni la miseria. Desapacible, la queja mueve al llanto. En un paisaje de puertos que acunan la asfixia cotidiana, el mal dormir de la inocencia, entre los hilos de vicubnias y mantas que no alcanzan, entre arrepentimientos más agrios que el deseo que insiste, reconstruyendo heridas, impidiendo que se pudra lo vedado a los labios, los vegetales tristes acompañando al barro, donde el gorrión revuelve la tregua ciudadana. Esta noche ha caído la lluvia que alborotó la acequia. Han venido de lejos danzando en lo celeste los pesados humos de lámparas votivas, en una incierta procesión de formas que flotan en la penumbra de la atmósfera, como amuletos de la suerte. Los duendes embriagados rodearon a la luna que conservó su distancia inexorable y un pedazo de recuerdo saliendo de la esfera se desplomó en mis manos, con la impaciencia de un tornado, escándalo del tiempo, donde la vida entera se genera en la fugacidad de los instantes que empujan los bordes de las sombras. La boca del mundo ha devorado los ruidos tormentosos y la ventana deja entrar el movimiento de una brisa que mueve las páginas del libro, tirado en el principio, como una pertenencia de mi marca, que respira por mí en el pulmón suficiente de este invierno cargado de temáticas nocturnas que persiguen lo que nunca fue mío, la falta de mi imagen. Muy bien, ¿eh? Que al principio yo creía que iba a un lugar y después me desubicaste, que ya me perdí. Habitaciones. La dicha. Juegos. Fatal la dicha aparecía. Fatal la dicha. Aparecía tras máscaras de espanto. Porfiada ella. Caía a las puertas de los sitios amados, de las grandes esperanzas puestas a punto, sin sufrimientos esperados, sino transformadas en festejos oficiosos de futuros pródigos. La dicha aparecía en instantes arrogantes o desaparecía en lúcidos momentos de alarma sobre los pasajeros del tren que crujía sobre hierros encarrilados, sacando chispas que hacían cenizas invisibles, desparramadas sobre durmientes de madera de ébano, tallada con formas de lo humano. La dicha jugaba su partida de forma imprevisible sobre la voluntad tendenciosa del verdugo que amenazaba detrás del uniforme con leyes farmacéuticas, humillando la completud del insensible que funcionaba solo, sin hacerse sentir, en ecuaciones de suspiros y latidos con ciclos inauditos que obedecían a la otómata. La dicha aparecía con miedo a hacerse ver por quien la rechazaba, con formas quebrantadas que asumían el disfraz necesario y negro de sotanas que escondían su turbulencia, entre murmullos de los rezos agónicos de las seis de la tarde y rosarios de perlas inclinadas sobre confesionarios apáticos, donde caían involuntariamente pasiones con olor a pecado. La dicha se vestía de pobre y vagabundeaba sola por calles de la infancia donde el grito perdía la vergüenza y el llamado a la cuerda legislaba la tarde, mientras que los paréntesis encerraba las angustias de no saber crecer, de no saber del acertijo y de saber lo simple del precepto que ordenaba vivir entre la algarabía del sexo de los ángeles. Fatal. En solitario juega a las escondidas y desaparece entre los árboles, donde la posición del cuerpo se junta con su sombra para ensayar ficciones metafísicas confundiendo la búsqueda, ensombreciendo el acontecimiento acaso aquel ocaso donde vueltatelón se desmaya en desdicha. En desdicha. Vueltatelón, ¿no? Sí. Del otro lado. Del otro lado. Bueno, te leo el último. Comienzos. Vencido por el talento, arreaba galopes de negrura en noches que se extendían llenas de horas vividas como destellos de los astros. Nos habíamos amado tanto que volver era como empezar de nuevo, ya que el amor tomó vuelo muy alto y se enredó en órbitas heridas por un canto más allá de nosotros, cercanos y extranjeros, que a la velocidad del viento girábamos los tiempos de los sexos que se quedaron sin pronombres nombrando el intercambio. Nos habíamos amado con una ingenuidad que conquistaba la línea de horizonte, el arco desplegado en artificio de las gotas de lluvia y antiguas lloviznas derramadas en grises piedras de la calle que pisábamos ansiosos del encuentro que siempre acontecía entre las sinagogas dormidas del barrio confidente y el murmullo tenaz de los hombres reunidos en un juego de cartas. Nos habíamos amado con el hálito de perfúmera miscle mezclado con los nardos que mordía celoso al misterioso cisne que paseaba de blanco frente a los ojos hondos que se encontraban antes que la ocasión del beso propiciara el abrazo y las manos ensayen sombras chinas desanudando el intricado nido de cabellos rendidos de zozobras cayendo por la espalda. Nos habíamos amado como una fiesta de oro y de cenizas brotadas de volcanes sagrados y promesas eternas que nos animaban al coraje de pronunciar te amo como si fuese un fuego de pasiones en lugar de palabras corriendo entre nosotros fundiendo bordes recortados sin ningún contenido muy lejos de la llama. Los finales son bonitos, ¿no? Los finales así son siempre ese toque que estás en un camino y de repente haces pum y te vas a otro lugar, ¿no? Eso me decían, ¿no? También que el final es muy importante porque es como el cierre del poema, ¿no? Sí, pero que descoloca, ¿no? Que es un final y siempre te pone como en otro lugar o te saca, ¿no? Es un poco como el final de la sesión cuando te levantas y de repente ves la cara del psicoanalista, ¿no? Como una cosa así que te vuelve como una realidad. Sí, una realidad, otra. Así que... Sí, hice el ejercicio. Mira, vamos a ver. Vamos a ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo tengo? Aquí no es. Aquí no es. Uy, 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 uy. A ver dónde lo he puesto yo. Aquí puede ser... Sí, aquí lo tengo. Se llama A todos nos pasan cosas. Bueno. A todos nos pasan cosas. ¿Pero qué cosas? ¿La ignorancia? ¿El laxismo? ¿O la dejadez? Vaya a definirse, señor. No deje esas insinuaciones al borde del abismo para pescar de improviso un antónimo. Muchos de nosotros parece que la usamos, la palabra, como si estuviésemos tumbados al sol, adormecidos por la canción de cuna que trae el ir y venir de las olas. No quisiera hacer una reflexión filosófica extensa sobre las consecuencias próximas a la vida de nuestro uso de la palabra, pero quizás mejor convendría hacernos una pregunta esencial. ¿Qué carajo te está pasando? ¿Para quién trabajas? Esa es sencilla. Para entrar en plano, seguir el dinero. ¿A quién amas de verdad? Hay que sacar el bau de la ilusión a ver si puedes distinguir en el recoveco de tus frases la inicial del nombre de tu amor de tu Roma particular. Mirarse en un espejo no vale, pero traer a casa, como el amigo, una calavera que le recuerda igual que a Baudelaire la cobardía diaria, la que se inmiscuye en las palabras, no la del silencio, la que ha atentado contra otra palabra. Eso sí, deja perplejo y uno termina sin preguntas, asfixiado por la ignorancia, el laxismo y la dejadez. ¿El qué? ¿El laxismo? El laxismo. Laxor. De laxismo. Voy a ir a mirar laxismo. Laxismo, laxismo. Laxismo es distendido, blando. Laxor, se deja extendido. Dice, estado de conciencia inclinado a considerar leve lo que es grave. Sí. Y permitido. Y permitido lo que está prohibido. Sí. Y entonces, ¿cómo dice la frase? Entonces, habla de asfixiado, ¿no? De que deja perplejo. Uno termina sin preguntas. Asfixiado por la ignorancia, el laxismo y la dejadez. para escribir. Sí. Una muy buena reflexión, ¿no? Ya sería. Bueno, eso. ¿Por qué lo traes a Baudelaire para decir de qué de Baudelaire? Es que hice una... Me acordé de un cuento de Emilia Pardo Bazán que no me acuerdo cómo se titula, que tiene un cuento muy bonito, que es un tipo que se ha comprado una calavera y entonces después está perseguido por la calavera que representa la muerte. Entonces, parece que está como frente a su muerte y hace la lista de todos sus actos cobardes en su vida e incluso hoy en día, ¿no? Entonces, que no puede escapar a su cobardía, su cobardía de humano, vamos a decir, ¿no? Su cobardía diaria todas las veces que se ha escabullido, se ha mentido y entonces y me acordé también de un otro texto de Baudelaire que también hace frente un poco a esa cobardía. ¿Te acordás ese cuento que es Recuerda, que recuerda y que dice habla del tiempo como es, es que es que debo saberlo en francés esto menor la bueno, no me acuerdo a ton, pero ¿el sentido? ¿a qué? ¿a dónde vas? Voy a Baudelaire y recuerda creo que era así, algo así, el reloj, el reloj de las flores del mal, dice reloj, divinidad siniestra, horrible, impasible, cuyo dedo nos amenaza y nos dice recuerda, los vibrantes dolores en tu corazón lleno de terror se plantarán pronto como en un blanco, el placer vaporoso huirá hacia el horizonte tal como una sílfide hacia el fondo del pasillo, cada instante te devora un trozo de la delicia acordada a cada hombre para toda su estancia, tres mil seiscientas veces por hora el segundero murmura recuerda rápido con su voz de insecto ahora dice ya ya soy antaño y yo he bombeado tu vida con mi trompa inmunda remember recuerda pródigo esto memor mi garganta de metal habla todas las lenguas los minutos muerte juguetona son gangas que no hay que dejar sin extraer el oro recuerda que el tiempo es un jugador ávido que gana sin trampear en todo golpe es la ley el día declina la noche aumenta recuerda el abismo tiene siempre sed la clepsidra se vacía luego sonará la hora en que el divino azar donde la augusta virtud tu esposa todavía virgen donde el arrepentimiento mismo o el postre refugio donde todo te dirá muere viejo cobarde es muy tarde qué cosa qué cercanía con el mismo y esa cosa también recuerda y recuerda y recuerda la reiteración claro haciendo a ver si te das cuenta que el tiempo pasa el segundo el segundo el segundo recuerda que no vas a poder así que esa cosa de la cobardía frente a qué suerte que existan esos personajes que nos han fabricado que nos han fabricado total sí 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 que han dejado que han legado eso qué suerte bueno esperemos que nosotros seamos la suerte de otros ¿no? digo por lo menos estamos al lado de un escritor que sí lo será así que a ver si a ver si alcanzamos el pinet bueno no lo sabremos bueno Norma seguimos entonces el próximo día la semana que viene ¿no? no hay fiestas ni nada no toca así que nosotras seguimos ahí muy bien bueno un abrazo a todos un abrazo a todos si habéis llegado al final un abrazo hasta luego chao Norma muchas gracias chao chao ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 91758 1940 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!